buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando los vídeos y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal de tweets que estamos a partir de las 2 y media de la tarde hora española en tol el medio small el medio small y chavales saber lo que hago yo siempre contan con lazaro en los primeros suelos no siempre me mato para tener más daño siempre me mato para tener más daño vale pues ya está rando que usé tainte lazaro es igual y chiquito me creía que había subido esta también el élite en el tesoro pute diabólico no yo soy un angelito yo soy un angelito un angelito perfecto venga Ítem para ir empezando. No estáis. Claro, es que es eso. Vale, prefiero esto para disparar más rápido y nada, a seguir, a seguir, no hay más nada que hacer. Persona que más odio de Isaac, para Wattie, yo que más odio es el Tainter Lázaro, porque me da una pereza increíble ese personaje, tío. Me da una pereza increíble ese personaje, tío. Vamos a hacer una cosa. Vale. Antes de hacer la cosa. Antes de hacer la cosita. Además, cuando vayamos a manejar los Tainter de todo eso, voy a empezar con los más difíciles. Os lo digo ya, tío. Para quitarlo desde el medio lo antes posible, ¿vale? El Tainter Lázaro. El Tainter Lázaro. Espérate. Espérate. Vamos, esperamos. Espera un poquito. ¿Cuánta gente hay aquí? No lo... Jakey... Jakeo... Jakeo... Jakeo Yesao es llevadero, la verdad. Jakeo... Jakeo Yesao es llevadero. Se puede jugar bien Más o menos Depende de lo que pueda hacer Con esos personajes Pero para mí Tainte el Lázaro En el que cambie de sala Un personaje a otro Y que encima No comparte los mismos ítems El uno con el otro Eso a mí ya no me gusta Eso a mí no me gusta nada ¿Qué pasó con el torneo? Pues nada Que se puso Se puso enfermo, tío Y que ahora que tiene Una salud hace un poquito Delicadita Pues se ha Pues se ha aplazado, tío Se ha aplazado No, a ver Está bien Tenía ya una enfermedad De antes, ¿vale? Tenía una enfermedad De antes Del estómago Que le llevaban meses Arrastrando No sabían lo que era Y todo eso Hasta que ya Supieron lo que era Se recuperó Pero se ve que Ha venido Ha venido de nuevo, tío Se ha quedado Se ha quedado Muy delgado también ¿Sabes? Se ha quedado Se ha quedado Muy delgado, tío ¿Qué tal, tío? Vale, voy a ir a pacto de diablo Vale, voy a ir a pacto de diablo Vale, es que viene muy bien eso Me viene perfecto Vale, ¿qué podemos hacer para matarnos? Me mato, ya está Me mato Ahí está Para aumentar aún más el daño Y me pillo esto Para tener ahí vida Perfecto Vamos ahí a Blue Baby, compañero Perfecto Perfecto Jugadita en Toluarto, tío Jugadita en Toluarto Con gana A ver No tengo tanto hype Como me pasó con el Codo Warp Pero sí que me apetece Jugar un Pokémon, tío Porque me lo paso Porque me lo paso bien Me lo paso bien Y además que me entretiene, ¿no? Pero hype Como digamos No Y lo reservé Porque salió ahí Que se podía reservar Si no, ni lo reservaba La verdad Pero bueno Como tengo suficientes puntos Para poder Para ponerlo en descuento Pues entonces Me viene perfecto Y todo Bien pillarlo Jugada ¿Has visto Qué jugada Se hace En este canal, tío? Ocho Shiny Te imaginas, tío A ver Cómo serán La búsqueda De Shiny, ¿eh? Chavales A ver Cómo será La búsqueda De Shiny, tío Porque la verdad Es que me apetece Buscar Shiny Y todo eso, tío Porque recordad Que en el En el Pokémon Arceus Hemos tenido El equipo Bueno, el equipo Que a mí más me gusta El equipo entero De Shiny, ¿eh? Así van a hacer Como Arceus Que aparecen Y que tienen Que tienen que capturar Tienen que capturar Unos cuantos Lo que sea Para que Haya más probabilidad De que salga, ¿no? ¡Mira! Vale Tengo Dos Dos corazones Rojos Y dos Azules ¿No? Vale Disparo Más rápido Falta Las alas Del tesoro Que No tenemos ¿Ti? ¿Vaena Solo captura Shiny, tío? Desde lo que Es el principio Y todo Buah Eso sería una locura Eso sería Una completa locura Tío Y una Y una paciencia Increíble Y una paciencia Increíble Tío Que encima Los iniciales Tienes que guardar A lo mejor En el momento Antes de pillar El inicial Y luego Y luego Reiniciar El juego Tropecientas mil veces Buah Por ejemplo Con los legendarios Igual Tienes que Reiniciar Madre mía Reiniciar el juego Y volver a entrar Cosas así ¿No, tío? Hay que hacer eso ¿No? Tiene que buscar En tolo Harto Siempre Espérate Chavales Que se me ha olvidado Hacer una cosa Que no sé Por qué No está Activado El tema Del ruido Tío Ah Guardar Vale Se ve Se ve aquí arriba Vale Protosis Con Briston Tiene que Disparar Desde cerca ¿Vale? Para que afecte Más el Protosis Yo me acuerdo Que el primer Xenic Capturé Fue En Gratzeus Nunca tuve Consola Nintendo Y fue Explorando Mira Para que vea La diferencia A ver A ver Es que eso Se nota Más Con los Bosses ¿No, tío? Mira ¿Lo ve? Cero ahí ¿Ha visto Como Quita poco Disparando De lejos No quito Nada Mira, a ver Cero con uno Pone ahí No quito nada Mira, a ver Entonces Hay que disparar Desde cerca Y ahora Treinta Y ahora Treinta Y Treinta y dos Otro vez Esta sala, tío Que pareza de sala De verdad Pero inmerso Correcto Correcto Pero bueno Si sale El carbón Ya está Es el combo Es el combo Perfecto Tú Me da igual Tío 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 Algo está mal. ¿Uno? El battery no afecta teniendo un corazón, tío. El battery no afecta teniendo solamente un corazón, ¿vale? Ni Helldown ni nada. Vale, chavales, vámonos ya. Si ya es que vamos fuerte, tío. Doce. ¿No está ahí? No veas, ¿eh? Vamos... Vamos mega rápido, ¿eh? Vamos mega rápido, Isha, ¿vale? Increíble. Increíble, ¿eh? Es que, ¿para qué iba yo a la sala del tesoro, tío? Si no iba a salir nadie. No iba a salir nada. Magic ahí esperando. No, no sale... Magic. A ver, a ver, espérate. Espérate. ¡13! Vámonos, el tolo alto. Coño. Que no falte de nada siempre con el número 13. ¡Joder! Y ahora fue inmerso. Venga, espérate que nos podemos matar y todo. De nuevo. Espérate que nos podemos matar de nuevo, Ito, si queremos. Pues nos crece. Siempre. Siempre creciendo en tolo alto. Siempre os crece, ¿no? Sin vergüenza. Mira, 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 mira el prostosis. ¿Vale? Sí. Hace disparos más rápido. Vale, chavales, tengo un plan. Tengo un plan. Entramos aquí. ¿Facto? No. ¿Battery? No me importa. La verdad. ¿Por qué? Quiero hacer esto antes. Joder. Vale, quiero... Quiero... Y ese idea antes... Es que eso es para impulsarme. Para ir más rápido, ¿vale? Vale, venga. Te lo compro. Hacemos así. Y hacemos. Y ya está. Y el plan es ese. Entrar aquí. Y ahora matarnos. Ahora matarnos. ¡Ay, coño! Y ahora, como tenemos corazones de hueso por ahí repartidos, más un medio corazón azul que está por ahí. Pues ya está. Pues hacemos así. Vale, espérate. A ver si... A ver si no la lío ahora. A ver si... A ver si se acaba el plan, tío. Ahí está. Ya está. Sabía que esa bomba... Qué bombas. No me he fijado, tío. Y ya está. Y ya... Así es como... Así es como uno se apaña. No quiero eso. No quiero eso. Te azorbo. Y encima disparamos un pelín más rápido. ¡Yiii! Vámonos. Y ya está. Bien, ¿no? Bien. Hemos hecho bien la jugada esa, ¿vale? Hola, Stoner. Muy bien, tío. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu dieta, tío? Ahí está. ¿Qué tal, croqueta? Mírala a ella. No para, ¿eh? De verdad. No para esta mujer. Busquedito en toro alto. De verdad. Está muñado. De verdad. Increíble. Increíble esta mujer. De verdad. Ya me emocionaba eso. De verdad. ¿Roquita marcada por ahí? No. No veo ninguna roquita marcada. Vale, chavales. Pues ya creo que no me voy a... ¡Uy, Stoner! Muchísimas gracias por el regalo, tío. Grande. Muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas gracias, tío. Por el... Por el apoyo y todo eso, tío. Vale. Vale. Tenemos ahí el final. Tenemos ahí el boss. Vámonos al lío. Dios. Más vida, ¿vale? Más vida, ¿vale? Vos sabéis que me voy a meter aquí. Muy arriesgado, pero bueno. ¿Cuál es el ítem que te da una vida por piso? ¿Cuál es el ítem que te da una vida por piso? Me llevo esto. Justice. Justice, nada. Esto se puede liar. Se puede liar, ¿eh? ¿Se vale? Ay, mierda. Que ahora que lo he disparado, sí. Quiero darle un poco de emoción, tío. La verdad. Dale... Dale un poco. Cuidado. Qué grande es nuestra gente, tío. De verdad. Me motiváis mucho que... Que no es porque yo esté aquí, tío. Sino que estéis todos vosotros ahí. Que os ayude ahí entre vosotros. Que eso es lo que yo quiero, macho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Y por qué suena diferente? Stoney, de verdad. Muchísimas gracias, tío. ¡Puido! Puido, 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 puido! ¡Ah! La lío, ¿eh? Se me complica Muchísimas gracias, Tony, tío De verdad, por el apoyo Es increíble lo que está pasando, tío Otro vez Nos hemos arriesgado bien, chavales Nos hemos arriesgado bien Para arriba Para arriba La activa no sería para nada La activa quita menos, mira Mira lo que quita la activa, ¿eh? La activa, no Uy, 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 uy Uy, 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 lo que se puede Lo que se puede venir aquí, ¿eh? Chavales Vale, la secreta está ahí Un descuento también, también está ahí Vale, espérate Ahora Primero quiero matar al A Isaac, ¿vale? Vale, tenemos un corazón ahí también ¿Qué hacía la carta? Lo va a saber, compañero Lo va a saber, tío Pero primero quiero matar a Isaac, ¿vale? Con ese nombre no es difícil deducirlo ¿El qué? Ah, el Suicide King Vale ¿Verdad o no? Tú ya sabes Tú ya sabes Lo que Lo que significa, ¿no? Tú ya sabes Lo que Lo que significa, ¿no? Chavales Me voy a tapar los ojos Voy a quitar incluido la música, ¿vale? Todo Oh, no ha salido nada No ha salido nada Una mierda, tío Una mierda, tío Valente Valente Mierda Valente Mierda De verdad Qué asco Topa esto, ¿eh? Nah El Suicide King ¿Qué es eso? Te suicida ¿Vale? Y a mí, por ejemplo Me daba Me dio una B Hasta Hasta tres ítems, tío Nah, es que No quiero Es que no quiero suicidarme En el siguiente piso Porque como no tengo suficiente vida Por eso, tío ¿Vale? Por eso Más que nada Que no tengo suficiente vida Blue Baby Chavales Podemos resistir como Blue Baby Y nos quitamos el medio, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Necesitamos como Blue Baby, tío? Hay una probabilidad Grande Grande Porque antes me dio Antes me dio la pereza De pasármelo Pues ahora tenemos la oportunidad De pasármelo Con Blue Baby ¿Sabes? Así que sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Espérate Que me ha matado Ahora Vamos a ir buscando Lo antes posible El boss ¿Vale? ¿Vale? Venga Vale Espérate Luego No, no Te puede dar Ninguno Te puede dar Uno Te puede dar Dos Lo que sea ¿Sabes? ¡Hala! ¡Hala! GG con Blue Baby Al final ¡Ja, ja! ¡Venga! Ya está, chavales Dale a like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis ¡Aaah!